Estamos próximos a lanzar nuestro curso de fotografía, así que si tú quieres aprender un poco más sobre la fotografía profesional, únicamente utilizando tu celular como herramienta, debes estar muy pendiente a las fechas de lanzamiento del curso, porque es por tiempo limitado y sólo por ese momento va a estar a un precio bastante especial. No te preocupes, no debes ser de Colombia, puedes adquirirlo en cualquier parte del mundo. Entonces, no te desintonices, está muy atento a las fechas de lanzamiento, porque recuerda, es por tiempo limitado con un precio especial. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el video de hoy te voy a dar algunos trucos para tu foto de perfil. Yo no sé si les ha pasado que de repente ven un perfil que tiene fotos excelentes, súper bonitas, pero que ustedes ni se imaginaban porque la foto de perfil no tenía mucha relación con lo que encontraron en el feed de esa persona. Así que lo que quiero hacer hoy es darte algunos trucos para que sepas de qué manera puedes tener la foto de perfil perfecta. Oigan, para el video del domingo vamos a hacer un video de preguntas y respuestas, así que si tú tienes alguna duda de lo que quieras preguntarme, puedes dejar también tu preguntita en la parte de acá abajo, en los comentarios. Entonces, sin más preámbulos, ¡comencemos! Y los dos tres elegidos del video de hoy son... Domenica Álvarez, Aldana Vásquez y Lucía. A todas ustedes muchas gracias por participar por estos saluditos. Para el próximo video, como es de preguntas y respuestas, entonces participen muchísimo haciéndome muchas preguntas, porque voy a mandar saluditos a todas las personas a las que yo les vaya contestando las preguntas. Entonces, estén muy activos acá en la parte de los comentarios y sobre todo en mis Insta Stories. Utilizar fondos planos y sólidos nos va a ayudar a enfocar la mirada de las personas que nos siguen o que quieren empezar a vernos en nosotros más que en lo que ven atrás. Muchas veces no tenemos esto en cuenta y tomamos la foto de perfil en un fondo que está demasiado cargado y eso distrae la vista. Y es muy importante tener en cuenta que la foto de perfil es muy pequeña, entonces si la cargamos demasiado va a ser muy confuso entender a primera vista de quién es ese perfil o de qué se trata. Las fotos de perfil siempre tienden a ser planos muy cercanos y por esto es muy importante que realcemos todas las facciones de nuestro rostro para que se vean muchísimo más bonitas, más cuidadas. Una manera en la que puedes hacerlo es definiendo más tus ojos, delineándolos y muy importante que tengas tus cejas bien arregladas para que tu mirada sea muchísimo más profunda. Utilizar buena iluminación en cualquier foto es vital y no necesariamente tienes que tener un aro de luz o cualquier tipo de luz artificial, basta con que te pares frente a una ventana. Esto ya se los he dicho muchas veces pero de verdad funciona muchísimo. Además que frente a una ventana los colores tienden a verse muchísimo más reales, es rápido, es fácil y te va a sacar de apuros cuando quieras cambiar tu foto de perfil. Aquí el foco como les digo estará en nuestro rostro, así que si te quieres maquillar puedes hacer un maquillaje que sea bastante elaborado pero no es necesario. Yo te recomiendo que utilices un maquillaje que se vea natural, inclusive puedes utilizar simplemente un poquito de rímel o máscara de pestañas para realzar tu vista, realzar tus ojos. Yo te recomendaría que utilices un maquillaje bastante sutil, no tan cargado. Esto va a hacer que la gente se sienta más cercana a ti y a tu perfil. Esto va a hacer que la gente se sienta más cercana a ti y a tu perfil. Esto va a hacer que la gente se sienta más cercana a todo el minuto. Esto va a hacer que la gente se sienta más cercana a ti y a tu perfil. Tienes que toman a ti y a tu perfil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por esto yo te recomiendo que no utilices filtros de Snapchat o ningún filtro de alguna aplicación que te ponga orejitas o cosas así porque creo que esto le quitaría más seriedad a tu perfil y tal vez no llame tanto la atención de nuevos seguidores. Junto con esto es muy importante que no le pongas marcos a tu foto de perfil, ninguna clase de marcos, ni negros ni blancos porque la foto de perfil tiene una medida ya establecida y si se fijan la foto de perfil es redonda. Entonces al ponerle marcos vas a perder información en las zonas donde se los pongas y la foto va a tender a verse aún más pequeña, entonces te recomiendo que no lo hagas. Te aconsejo que tampoco pongas fotos de perfil que sean collage, basta con que pongas una sola foto que llame la atención. Para hacer que la foto de perfil sea más llamativa puedes intentar algunos peinados o algunos looks distintos. Esto sin duda alguna captará la atención de personas que aún no te siguen y seguro que querrán entrar a tu perfil a mirar el contenido que publicas. Y eso es todo por el video de hoy, yo espero que les haya gustado mucho, de verdad creo que a veces no le damos tanta importancia y esta es como la primera cara de nosotros ante nuevos seguidores, entonces me parece muy importante, créanme que muchas veces yo empezaba a seguir gente solo porque la foto de perfil es espectacular. Entro al perfil y me doy cuenta que tienen fotos muy muy bonitas, así que creo yo que debemos darle la importancia que se merece. Así que espero que este video les ayude mucho, los apoye, si te gustó no olvides darle un like y suscribirte en la parte de abajo. En los comentarios quiero que pongas que otro consejo nos darías para tener fotos de perfil envidiables. Y eso es todo, nos vemos en un próximo video, adiós.